Cuando sepan cómo es la gente, se van a recordar de mí. ¿Esa? Sí, señor. No, discúlpame. ¡Pero Dios! Deje ayer, deje ayer. Te irá por los 20. Ponga. Puesto. Hagan sus apuestas, caballeros. Venos pa'lá. Venos pa'lá. Una persona que es estúpido, ma canuda la gente. Mira, mira, aquella, aquella, mira, mira, va. Va, camina, mira. Llegará lo que quiera. Se me escucha. Yo una noche, una noche a la calle, sin comida, sin techo, con usted en este brazo y florín del pecho de la madre, no encontramos un cristiano que creyese en Dios. La gente pasaba corriendo sin mirarme mal. Moriste. Moriste vos con tus hijos. La gente. Aquella noche supe hasta qué punto somos todos hermanos. Aquella noche hice el curamento. Saberio. Nunca más pida por hambre. Saberio. Sácale a la gente el alma gota a gota. Una tarde pida este saberio. Tardes pa' llorar monedas. Tardes pa' los que se fueron. Tardes pa' los que se quedan. Afuera está el nuevo mundo. Afuera está el nuevo asunto. Andan torciendo el destino y cinchando todos juntos. Andan torciendo el destino y cinchando todos juntos. Fulano!